De mañana 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 No, 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 es el primer responsable El primer La educación No estaba Samentada Exclusivamente En el sistema Estaba Samentada En padres En la comunidad En la escuela En la escuela En la escuela En la escuela En los maestros En el sistema Especialmente En los maestros Y de los padres No, 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 no Natural los dos para ti pero que tenía manejan ciento de la vez allá ya que yo no habla no ya porque tú trae el tema y quiere que uno opine pero entonces cuando vamos a hablar no deja pero que tiene que dejar que yo termine vamos a whatsapp no porque así ya no se trata sólo de caballeros sino que si planteamos algo y queremos escuchar lo demás debemos dejar que den la opinión esa en relación a eso que tú vas traer y escuchar sea que podamos decir al respecto de que porque hay un grupo de joven de niños que no se saben los símbolos patrios en pedernales y que porque esto sí lo primero que todo sabe que es un tema comercial que hay ahí de guías turísticos ya sea encabezado por padres gente de la comunidad esos niños lo prepararon para eso entonces decir que los profesores son los culpables de porque otro grupo de niños no conozcan los símbolos patrios no sé realmente qué es lo que busca cuando quieres decir que porque esto sí y estos no tú coge cinco muchachitos tú coge 10 y lo pones a hacer lo que tú quieras que hagan porque los niños ya absorben y sí pero que no se trata de que los profesores sean culpables todo un sistema educativo mal funcionando que es lo que permite que nosotros no sólo los niños sino los adultos los que salen de los liceos los que salen de las universidades no salgan con el nivel de preparación pero no decir que porque aquellos no se sabían los símbolos patrios y esto sí se lo saben o sea compararlo realmente no no entiendo ni ni veo que yo te estoy diciendo por ejemplo que esos niños si tienen un guía que puede ser un maestro que puede ser un padre que puede ser un primo que puede ser un dirigente de la comunidad que sí los enseña y aquellos que ni siquiera sabían quiénes son los tres padres de la patria no han tenido una persona directa y que los que dice 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 fran tejada con esa agudeza que siempre tiene carolina me gobierna me quiera quiero hacer déjeme un minuto esto lo que las jovencitas están haciendo sin ánimo de quitarle mérito es simplemente repetir como loros. Las jovencitas no tienen ninguna conciencia de lo que están diciendo. Ninguna de esas niñas sabe lo que significa 27 kilómetros cuadrados. Ni la diferencia entre una laguna y un mar, ni nada de eso de lo que ellas están diciendo. Eso solamente es una repetición, sin ningún concepto. Pero es repetir, como lo pudiera repetir cualquier loro. No es un reconocimiento. Pero no se pudiera entonces repetir así. No tiene base. Así como un loro, los tres paren la parte. Pero no es conocimiento. No se trata de embotellar cosas. Yo creo y entiendo que Yanyan ha querido extrapolar. Y creo que a la vez... Y todos lo indicamos al gobierno. Ahí demuestra que precisamente hay deficiencia en el sistema educativo en ciertas áreas. Y lo que estamos viendo es que desde las escuelas se está dejando perder esos valores patrios, esa historia moderna, esa historia del pueblo dominicano. Y cuando la memoria del pueblo dominicano o de cualquier pueblo se pierde, sus ciudadanos van creciendo con esas lagunas. Y va a ser difícil que se defienda la patria en algún momento. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice el Guasán. De mañana.